Y para actualizar esta información, de inmediato hacemos contacto con nuestro compañero Diego Marín. Él se encuentra en Sirte. Diego, te escuchamos. Adelante. Hola, Luis. Nos encontramos en el corazón de la capital de la ciudad de Sirte, en el centro de la ciudad, donde por segundo día consecutivo, las fuerzas insurgentes realizan un ataque, un combate calle a calle por intentar controlar la ciudad. La ciudad, desde justamente a nuestras espaldas, están lanzándose misiles contra la zona 2 de la ciudad, donde ustedes están viendo ahora mismo que está saliendo mucho humo. Esta zona conocida, apodada como Colombia, es donde en estos momentos se está centrando la mayor parte de la resistencia de las fuerzas leales de Muammar Gaddafi, así como muchísimos habitantes que también han tomado las armas para defender su ciudad, para defender su gobierno, para defender su casa y sus familias. En estos momentos, la situación de la población civil es sumamente crítica. Probablemente es el peor de los momentos a lo largo de todo el sitio. Recordemos que esta ciudad lleva más de dos meses sitiada, lleva prácticamente tres semanas bajo un fuerte ataque, y es en los últimos días, desde el viernes pasado, que ha empezado realmente la ofensiva militar definitiva por intentar tomar el control de la ciudad. Esto significa que a lo largo de todos estos días se ha comenzado por atacar la ciudad desde la parte exterior, los soldados se repliegan por la noche. Durante la mañana se intensifica un ataque con misiles, cohetes, rockets, todo tipo de armamento pesado, para lograr debilitar a las fuerzas leales y a los habitantes de la ciudad, para luego por la tarde hacer un ingreso de las tropas desde el este, el oeste y desde el sur, para intentar hacerse con la ciudad calle por calle. La situación es sumamente grave, ya que el principal hospital de la ciudad hace tres días ya cayó en manos de los rebeldes, por lo cual ya las víctimas civiles al interior de la ciudad, así como las tropas leales a Gaddafi que resultan heridas en el combate, no están pudiendo ser atendidas. También es sumamente grave la situación que está ocurriendo con la gente que es capturada aquí. No es del todo claro cuál es en definitiva el procedimiento por el cual son apresadas ciertas personas, cómo se distingue quiénes son pro-gaddafistas o no, y nuestras sospechas respecto de qué es lo que podría ocurrir con aquellas personas que se han encontrado con armas, aquellas personas que se han encontrado, ya sean tropas leales a Gaddafi o ya sean simplemente habitantes de la ciudad que han estado defendiendo con armas la ciudad. Bueno, nuestras peores sospechas han sido confirmadas por los soldados rebeldes aquí, quienes nos dicen que en definitiva se encuentren con armas, sin duda serán ejecutados. Es una situación que nos preocupa y, bueno, hoy día seguirá desarrollándose aquí la lucha calle a calle por lograr tomar el control de la ciudad. Las fuerzas leales de Gaddafi siguen sin duda ejerciendo una gran resistencia aquí, al interior de CIRT. Bueno, muchísimas gracias, Diego Marín. Desde CIRT, las fuerzas de oposición intensifican los ataques en esta región y apoyados, por supuesto, por los bombardeos de la OTAN. Nuestro compañero Diego Marín se encuentra en el lugar, llevándonos detalles de todo lo que ocurre en esta jornada, después de que fuerzas de oposición, reiteramos, intensifican los combates en esa ciudad.